Pregúntame, soy un hacha. Pregúntame, soy un hacha. Pregúntame, soy un hacha. Chico, trato hecho. Recordad, no tienen el depósito en las ferias de coches. Tendremos que buscar combustible. En cuanto se abran las puertas, salí pitando a buscar gasolina. ¡Levi! ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! ¡No! ¡Pregúntame! ¡No! 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 Yo tengo. ¡Por ahí vienen! ¡Toma! ¡Toma! Yo tengo. ¡Recarga! 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 ¡Tillo! ¡Guitarra! ¡Venga! ¡Recarga! ¡Venga! 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 ¡Tengo esta! ¡Cargando! ¡Me va! ¡Tengo esta! ¡Tengo esta! ¡Cajando! ¡Te vi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Recargas! ¡Adiós! ¡Primen! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Toma! Yo tengo Voy a recargar Le di ¡Tengo esta! ¡Recargo! ¡Faltan cinco más! Yo tengo ¡Tengo! ¡Solo tres! ¡Cargando! ¡Copa! ¡Faltan cinco más! ¡Le di! ¡Una más y listo! ¡Toma! ¡Tengo esta! ¡Faltan cinco más! ¡Va! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.